Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un pequeño video sobre el sostén mágico. Me daba mucha curiosidad por probarlo y pues la verdad llegó a la hora de probarlo. Así que, bueno, yo les voy a hablar así rapidísimo de este producto porque se volvió muy viral y muy famoso. Este Brassier. Bueno, la verdad que para una mujer es muy cómodo no tener las tiritas, ¿verdad? Porque ustedes saben que a veces las tiritas a veces tenemos gorditos por ahí y nos marca o nos hace como que nos dé como que una picación, una pequeña alergia y X cosas, ¿no? Nosotros tenemos tantas cositas que nos pasan siendo mujeres, la verdad, los hombres se hablan de muchas cosas y bueno, yo lo probé y la verdad que me gustó. Se siente un poquito raro no poder tener atrás como que nada y se siente así, pero es muy útil y yo lo veo que sí funciona muy bien, ¿ok? Porque el material que trae acá es como una gomita que se pega hacia la piel y hace pues que se mantengan firmes estos pechos. En este caso yo quise utilizarlo porque yo no tengo muchas boobies. Antes sí tenía bastante boobies por lo que tenía mis niñas y cuando estaban en el embarazo o cuando después del embarazo se me agrandaron bastante, pero ya luego después se me desinflaron las boobies. Así que ahora solamente tengo unos limoncitos. Y entonces, bueno, no se ve así como que voluptuoso porque, bueno, solamente los tengo, los tengo puesto y pueden ver ustedes aquí. Para que ustedes vean que sí lo estoy usando. Y lo bueno pues que no lleva nada acá abajo, perdón, atrás. Tiene la tirita que es para como que hacer el push-up, pero aunque yo haga el push-up no se ve nada como que asombroso. Pero este si lo ajusto muy bien sí se ve. Solamente que para tomarme la foto sí tuve que bajarme un poquito la blusa, pero no me gusta mucho escote porque a veces me siento un poquito incómoda. Y este trae este pedacito de ganchito, aunque trae muy poquito, pero este de acá yo lo había comprado primero y tuve que esperarme nuevamente que me llegara este porque lo había comprado muy pequeño. A pesar que mis push-up son chiquitas, necesitas algo que te agarre de aquí de los costados. Necesitas algo que te agarre de los costados, de esta parte, ¿ven? Como pueden ver, lo sujeta y no te marca rollito. No te marca ningún rollito por aquí. Eso es lo bueno. Y aparte que está económico, hay de varios colores. Usted sabe que para verano es excelente. Para una ocasión, por ejemplo, si quieres lucir un vestido con escote y que vea súper bonito, lo puedes lucir así de lo más lindo y creo que sabe muy bien. Y bueno, discúlpenme que mi pecho se puso rojo, pero así soy. Muy raro. Y este, bueno, como les digo, este de acá solamente se le quita la plastiquita y es así, miren. Miren. ¿Cómo se hace? Y acá, bueno, tú lo puedes lavar y lo vuelves y lo puedes volver a usar. Yo lo he comprado porque la verdad sí me hacía falta algo así como para alguna ocasión especial y quiera usar a veces un brasier que quede muy cómodo porque a veces tenemos unos vestidos o unas blusas que a veces las blusas quedan bonitas, pero cuando eso con el brasier que nos ponemos a veces se ven las tiritas o se ve atrás o se marcan los costados y a veces eso no nos gusta porque nosotros siendo mujeres nosotros siempre vemos esos detalles aunque los hombres digan, pero si estás bien, pero ¿por qué eres tan dramática? A veces los hombres nos echan de dramática y de exageradas, pero nuestra comodidad es muy, muy importante y eso la verdad que yo lo pude aprender poquito a poquito. Aunque ya hay momentos en que a mí no me interesan muchas las cosas, pero este brasier mágico me encantó. Se los recomiendo mucho, chicas. Me había preguntado si lo había utilizado y bueno, sí, lo había utilizado y está excelente. Así que aquí les dejo un pequeño videíto aquí mientras que va, voy pasando aquí el esto para que ustedes vean cómo ha quedado y bueno, pues espero que les haya gustado y bueno, pues no es la gran cosa que se ve unas boobies tremendas en mi caso porque ya están desinfladas, pero si tú tienes unas boobies que puedes lucirlas sin ningún problema, lo puedes hacer. Así que chicas, le mando un besito y muchas gracias por verme. Bye, bye.